El reloj marca una jornada más en la vida de este grupo humano. A tempranas horas forman como de costumbre para su relevo. Luego de dar parte a sus superiores, cada uno se retira para inmediatamente hacer el chequeo de sus unidades y sus equipos. De repente Elena Huamán, sentinela de turno, recibe una llamada de emergencia y se activa el sonar de la sirena. No importa lo que estén haciendo, inmediatamente se alistan para salir apresurados en sus unidades al llamado de auxilio de su comunidad. Se sale en convoy, quiere decir un vehículo contra incendios, que es este, el bravo, el tanquero que va de abastecimiento. Y la ambulancia, por si hay heridos. Entonces salimos todos los vehículos y todos debidamente equipados. Son nuestros bomberos del Ecuador quienes se desarrollan día a día en su apasionante profesión en la que se mezcla el riesgo, el esfuerzo físico, la capacidad mental para afrontar situaciones de emergencia, con una preparación constante. La experiencia solo es un valor añadido al perfil que les exige ser bomberos. En sus rostros se puede precisar su mayor logro de servicio a la humanidad, alcanzando su sueño en una profesión de la que evidentemente se sienten orgullosos, en esa mezcla de satisfacción y deber cumplido. Cada vez que acuden a solventar una situación de emergencia, de acuerdo a la experiencia que vive la paramédico Jocelyn Benavides. Tienen el conocimiento junto a la destreza en el manejo de su logística y herramientas que les aporta seguridad en aquellos momentos en que la tensión, la rapidez y la respuesta ante la emergencia es más exigente. Están revestidos de resistencia física. Se preparan para permanecer en los lugares donde se producen las situaciones de peligro, para rescatar y tratar a las víctimas. Son enérgicos, vivaces, aguerridos, batalladores. Aunque a veces el temor los pueda reprimir, se olvidan de ello y se concentran, manteniéndose firmes en la batalla. Tenemos como atención de emergencias cuatro ramas importantes, que es rescate, contra incendios materiales peligrosos y atención hospitalaria. Lo que comúnmente se da en este sector se basa más en los que hay rescates, tenemos accidentes vinculares, tenemos derrama hospitalaria, de igual manera tenemos materiales peligrosos y obviamente como objetivo principal tenemos como rescate acóptico, ya que nos encontramos en un sector como la provincia hídrica, o por ejemplo tenemos varios víos. La ley de defensa contra incendios, dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974, establece el 10 de octubre como el día del bombero ecuatoriano. Aquellos seres que al sonar la sirena, dejan de lado todo asunto personal para entregarse por completo a una sociedad, con altruismo, dedicación y responsabilidad. Leales, valientes, compasivos, colaboradores, pero sobre todo solidarios, son nuestros nobles bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Estación Número 11 del Tingo, en su noble misión de salvar vidas y proteger bienes. La ley de defensa contra incendios,